En Argentina nosotros tenemos una tendencia creciente hacia el monocultivo de soja. El monocultivo nos simplifica el trabajo en el campo, porque tenemos una sola semilla, una determinada gama de agroquímicos a utilizar o de maquinaria a utilizar. Siempre hacer una alternancia de cultivos nos complica un poco el manejo y sumado a que los contratos de alquiler de los lotes muchas veces se hacen en pago con soja y a la rentabilidad que tiene este cultivo, cada vez es más importante la superficie con monocultivo de soja.